¿Cómo están niños y niñas? El día de hoy vamos a seguir con nuestra actividad de clasificación y vamos a trabajar pensamiento matemático. Experimentamos la otra vez distintos elementos, en mi caso trabajamos con los juguetes y con la tía Pamela trabajaron clasificando utensilios de cocina. ¿Cierto? El día de hoy tenemos que clasificar estas tapitas que les traje. Miren, tenemos estas tapitas que son de diferente color, pero de la misma forma. ¿Ya niños? Entonces, ¿recuerdan lo que es el atributo? Muy bien, es la característica, ¿cierto niños? Entonces, como estas tapitas son iguales, las vamos a agrupar por color. Entonces, vamos a clasificarlas por color. Muy, muy bien niños. Entonces, tenemos tapas azules que están aquí, tapas verdes que vamos a agrupar aquí y tapas naranjas. Tenemos tres colores. Entonces, niño, tú tienes que reconocer esta tapa. ¿A qué grupo iría? Son iguales porque son las tres tapas, ¿cierto? Pero como estamos clasificando por color, ¿iría esta tapita verde al grupo de las azules? No, ¿cierto? ¿Y al del naranjo? Tampoco. Esta tapita va al grupo de las tapitas verdes. Y así vamos clasificando este material. Y si yo tengo este bloque amarillo, ¿me sirve para agregarla aquí a una clasificación? No, ¿cierto? Porque este bloque tiene otro atributo y es de otro color. Miren, el tamaño y la forma es distinto y también el color. Entonces, no nos sirve para clasificar nuestras tapitas. Voy a seguir clasificando. Muy bien. Esta es la verde. Y miren, tengo este botón. ¿Estoy clasificando botones, niño? No, ¿cierto? Porque clasifico tapitas. Aunque sea del mismo color, estamos clasificando la misma, la misma forma, ¿cierto? Era la misma forma y el mismo color. Entonces, ese era un intruso porque no corresponde a nuestro grupo. Y tenemos la última tapita de color azul que la voy a agrupar a este conjunto. Entonces, así clasifiqué mis tapitas y muy bien, niños. Reconocieron que aquí habían dos elementos que no correspondían a estos elementos. Muy, muy bien, niños. Espero que ustedes puedan trabajar esto en casa. También las mamitas o los papitos o las personas responsables puedan tener un elemento que no corresponda con el atributo a la clasificación para que el niño pueda identificar cuál no corresponde. Muy bien, niños. Entonces, espero sus fotitos. Que estén súper, súper bien.